Hola, este es un videoblog para explicar qué es lo que sucedió con el sitio radio-arte.com y para agradecer todos los comentarios que he recibido y las muestras de afecto que he recibido por parte de ustedes. Para quienes no saben, el sitio radio-arte.com lamentablemente ha dejado de existir el 21 de abril de 2017 debido a un ataque que sufrió el servidor en donde estaba alojado el sitio este ataque fue tan fuerte que las personas del servidor decidieron desinstalar todo su sistema y todos los sitios y volver a instalarlos. En esa desinstalación se hicieron backups del sitio además de los backups que nosotros teníamos. Cuando la gente del servidor intentó reinstalar los backups resultó que todos los backups, tanto los que ellos tenían como los que nosotros teníamos se encontraban corruptos por los auto-exploit que del propio hackeo. Así que se ha perdido absolutamente todo lo que había en radio-arte.com Más de 10 años de trabajo, más de 400 artículos, fotos, audio, sonido, de todo. Agradezco a toda la gente que se dio a la tarea de buscar los artículos en internet y enviármelos. La gente que me dio su palabra de aliento, que me escribieron comentarios, me enviaron mails, me llamaron por teléfono, amigos, familiares, gente que ni conozco pero que seguía la página y que realmente me ha dado toda la energía para seguir con el proyecto con un proyecto un poco diferente pero que ya empezó a tomar forma y que de a poco les iré contando cómo va avanzando porque a pesar de lo que pasó me di cuenta que había un montón de gente detrás de radio-arte.com y la verdad fue muy emocionante para mí saber eso de una forma tan directa al recibir cientos y cientos de mensajes y mensajes de fuerza y de energía. Entonces me di cuenta que era algo que no podía dejar atrás, que tenía que seguir trabajando y que tenía que seguir dando lo mejor con lo que yo sé que es hablar sobre audio, sonido, radio experimental, música experimental. y la verdad es que, bueno, gracias a Daniel Iván también que me está ayudando no a recobrar el sitio porque la verdad es que a mí me gusta mirar para adelante. Voy a retomar algunos artículos que creo que son importantes de radio-arte.com pero principalmente me voy a enfocar en hacer nuevas cosas y hacer nuevo contenido para seguir adelante con otra mirada y desde otro lugar. ¿Qué pasa ahora? Bueno, va a haber un impas de algunas semanas para poder comenzar un nuevo proyecto que ya empezó a dar sus primeros pasos y del que les voy a ir hablando pero necesito tiempo para organizarme y para que ustedes puedan tener los contenidos de la mejor forma y con la mejor calidad posible. Ustedes saben que a mí me gusta hacer hincapié en eso y revisar todo y poder ponerlo en marcha con la mejor energía y de la mejor forma. Uno no siempre tiene la posibilidad de empezar a escribir en una hoja completamente en blanco y aunque eso por un lado da miedo, también es un gran desafío para mí. Agradezco nuevamente a todos los que de alguna forma me hicieron llegar su cariño, su interés por la página, su interés por los contenidos, a todos los que me hicieron llegar los contenidos que habían guardado de radio-arte.com a todos los que me hicieron llegar sus palabras de ayuda, de darme una mano si yo la necesitaba porque eso es realmente lo que hace que el proyecto de alguna forma siga y esto sin ustedes no tendría sentido. Nos estamos encontrando dentro de muy poquito y bueno, nada, millones de gracias. Así fue como fue.